estamos en el zonos pop-up store aquí en el palacio de los palacios que es el palacio de hierro de molier y aquí pueden ver a detalle cada aspecto de la bocina era 300 yo estoy utilizando la bocina era 100 dos bocinas era 100 como bocinas surround pero esta era 300 se escucha doblemente impresionante está increíble porque esta bocina si tiene parlantes que apuntan hacia arriba aquí pueden ver las partes de la bocina y realmente tienen que experimentar esto ahorita pueden venir al zonos pop-up store donde les van a dar un demo acerca de esto y además van a platicar también con gente que está involucrada en la producción musical y también de películas en sistemas dolby atlas no está increíble